Raza, toma la banda rocanrolera al Teatro Metropolitán este 12 de noviembre a festejar el aniversario de Juan Hernández. Toma la banda rocanrolera con Juan Hernández el 12 de noviembre en el Teatro Metropolitán a gritar y festejar el aniversario de Juan Hernández Luzlan, gritando ¡Que me va a agarrar!